Amada iglesia en esta mañana, Dios les bendiga, Dios bendiga a Gloria al Señor también a todos los que nos ven en esta mañana del Señor a través de la transmisión en las redes sociales es para nosotros un gozo, un privilegio el poder Gloria al Señor en este día saludarle y esperamos que la bendición que aquí se manifiesta también en su hogar se esté dejando sentir de manera especial Gloria al Señor vamos a ir a la palabra de Dios en este momento para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día y buscamos Gloria al Señor en el libro de Neemías en el capítulo 4 Gloria al Señor en el verso 14 Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es inigualable, Gloria al Señor, Él es inigual, amén hermano, Gloria a Jesús, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Gloria al Señor Libro de Neemías capítulo 4, busque conmigo allí en el verso 14, maravilloso el nombre poderoso de Jesús Lo tiene amado hermano, dice así la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, amén Acompáñenme a orar, gloria al Señor en lo que, aleluya, le pido que también mantenga su Biblia allí al alcance Vamos a estar moviéndonos a través de este capítulo o de este libro de Neemías, gloria al Señor Viendo, amado hermano, como el Señor en aquel momento, aleluya, quería hacer una obra en medio de su pueblo Como la quiere también hacer en este día Oramos, Padre, gracias te damos, mi Señor Gracias, Dios de gloria, por este privilegio inmerecido De poder, Señor, estar ante tu divina presencia, adorándote, Dios mío, y presto para escuchar tu palabra Te pido, mi Señor, que uses mi vida como un instrumento para poder, Padre, hablar, Señor, lo que tú quieres traer a tu pueblo Para poder, Señor, expresar lo que tú, Señor amado, has puesto en nuestro corazón Que seamos nosotros receptivos a esta tu palabra Y que podamos salir de este lugar, Señor, con la certeza de que tú nos has hablado Gracias, mi Señor, por lo que has de hacer en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Amén, y amén, gloria al Señor Se puede sentar, amado hermano, pero siga, aleluya, adorando y glorificando a nuestro Señor Bendito Jehová Él es bueno, amado hermano, y merece toda gloria ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos lleva a un momento, amado, en que Nemías, gloria a Jesús Se encontraba en medio de una reconstrucción Una reconstrucción de algo que significaba mucho para él Era la ciudad de Jerusalén, era, gloria al Señor, la ciudad de su pueblo, de su gente Y él, gloria al Señor, en medio de esta tarea tan ardua Tuvo que experimentar muchas luchas y circunstancias que quizás usted y yo En este momento también tenemos que enfrentar Primero, gloria al Señor, quiero mencionarle el por qué A Nemías, gloria al Señor, amado hermano, le tocaba esta tarea tan importante No había sido asignada a él por otra persona que no fuera el Dios Todopoderoso No había sido, gloria al Señor, señalado por un gobernante Para reconstruir la ciudad, gloria al Señor de Dios Si no, amado hermano, que un día Mientras él, estando en una posición privilegiada como la que tenía Siendo el copero del rey Preguntó, gloria al Señor, a aquellos que eran Precisamente del pueblo Amado, en que él, gloria al Señor, se desarrolló ¿Qué había pasado con aquellos hombres y mujeres que habían quedado del cautiverio? ¿Y cómo estaba la ciudad? Él a la distancia quizás preguntaba esperando recibir buenas noticias Pero las noticias que le llegaban, gloria al Señor, a su vida no eran unas muy positivas Le dijeron, Nemías La ciudad se encuentra destruida Sus puertas están quemadas Sus muros están rotos Y el pueblo está esparcido Está dolido Gloria al Señor Se encuentra ahora mismo En mala posición Esto trabajó, gloria al Señor Amado, en la mente de Nemías Y en su corazón A tal manera que sintió dolor Sintió dolor de que Lo que para él era un recuerdo majestuoso Ahora se encontraba en ruinas Y que su pueblo se encontrara sufriendo Gloria al Señor Sin un lugar, amado hermano, a que llamar su hogar Entonces, gloria a Jesús Dispuso en su corazón Hacer, gloria al Señor, algo al respecto Y cambiar, gloria al Señor El rumbo de no solamente, amado hermano Su descendencia actual Sino también de su futuro Decidió, gloria al Señor Poner manos a la obra Y empezar a realizar un trabajo Gloria al Señor Pero hizo primeramente Lo que usted y yo debemos también hacer En medio de una grande tarea En medio, gloria al Señor De mirar a nuestro alrededor Y ver una sociedad que se ha derrumbado El ver que han echado sus valores Gloria al Señor a un lado El ver que, amado hermano La maldad se aumenta alrededor de nosotros El ver que quizás, gloria a Jesús El futuro Que nuestros hijos, gloria al Señor O nietos tendrán que enfrentarnos No es uno favorable Él decidió, primero que nada Orar a Dios Decidió orar al Señor Y pedirle La oportunidad de él Poder ser un instrumento Para poder transformar Gloria al Señor El presente y el futuro De su nación Pidió, gloria al Señor Amado hermano El favor de Dios Para poder ser él Aleluya Un canal de bendición Para levantar las murallas De aquello que se había caído Y reconstruir, gloria al Señor Una ciudad Y un mejor futuro Para su descendencia Oró al Señor Lo que debemos usted y yo Amado hermano Hacer primero que nada Es orar a Dios Porque de él Viene la sabiduría Porque de él Gloria al Señor Viene el poder Y la autoridad Que nosotros podemos tener Porque precisamente De su favor Gloria al Señor Es que podemos obtener La gracia Que nos abre puertas Para realizar tareas Que quizás para nosotros Parecen difíciles O hasta imposibles Él oró al Señor Pero obviamente Como el Señor Amado hermano Toma muy en cuenta Nuestras oraciones Siempre que vienen Con la intención correcta Siempre gloria al Señor Que amado hermano Son con un propósito Gloria al Señor De bondad De misericordia Amado de amor Que son con un propósito Divino Gloria al Señor Que son para bendición Que son para glorificar A Dios En medio de lo que Nosotros hacemos Dios siempre Respaldará Gloria al Señor Esa oración Usted sabe que hay cosas Por las que oramos Que fue él Quien las puso En nuestro corazón A veces habrá alguien Que pueda pensar Estos son caprichos De esta persona Pero realmente Dios El que ha colocado Esa inquietud En tu vida Y en mi vida No sé si tú miras Pero yo no estoy conforme Gloria al Señor Con lo que está ocurriendo A mi alrededor Y por eso hago Lo que hago Gloria al Señor Y me levanto Día tras día Para tratar de transformar Y ayudar Gloria al Señor Y bendecir una persona Aunque sea a la vez Con tal Gloria al Señor De que mi tierra Aleluya Mi país Aleluya Y este mundo Sean algo mejor No hay varitas mágicas Gloria al Señor Y no desee eso Porque Aleluya Me transporto a los tiempos De no es Así que no pida Gloria al Señor Un nuevo comienzo En general Porque Aleluya Podrían pasar Otras cosas Pero el Señor Lo que quiere Es que nosotros Amado hermano Seamos sus representantes En la tierra Para que el pueda Continuar haciendo La tarea Que un día hizo Gloria al Señor Cuando anduvo Aleluya Entre los hombres Que a través de ti Y de mi Puedas seguir Él transformando Una vida a la vez Gloria al Señor Para tratar de hacer Un mundo mejor Y con la esperanza De aquellos que podamos Alcanzar Gloria al Señor Con el toque Amado hermano Del Señor Con la palabra Que transforma Y salva Aleluya Puedan también Gloria al Señor Aspirar a cosas Mayores y mejores Que lo que este mundo Ofrece Estamos hablando De cosas eternas Estamos hablando Gloria al Señor Que aspiren a un día Estar junto a nuestro Señor En el reino De los cielos ¿Cuántos tienen esa aspiración? Nosotros Gloria a Jesús Amado hermano Vemos que el Señor Escuchó la oración De Neemías Él le pidió gracia Y favor Porque él quería hablar Con el Rey Y esperó en el Señor Mira que está Estatudado de irle Espera Dígaselo Sin miedo No va a decir nada Si yo se lo estoy diciendo A veces hay que esperar En Dios No es orar Gloria al Señor Y esperar que caiga del cielo La contestación Automáticamente Sino que a veces Sino que a veces Debemos orar Gloria al Señor Y esperar el momento Preciso Aleluya Y perfecto Como son los tiempos De Dios Pasaron meses Gloria al Señor Y estando Neemías En la presencia Del Rey Un día el Rey Mismo le pregunta Que era lo que le pasaba Porque notaba Que él estaba triste Gloria al Señor Porque notaba Aleluya Que en él había Alguna carga Que algo le estaba Ocurriendo Amado A nosotros También nos debe Afectar Gloria al Señor Lo que ocurre A nuestro alrededor A tal manera Aleluya Que nosotros sintamos También la carga De poder hacer algo Para transformar Este mundo A usted Gloria al Señor Amado hermano A veces nos ponemos Y nos enfocamos En las cosas Que estamos realizando En los afanes Del día Y de la vida Gloria al Señor Que ni siquiera notamos Aleluya Ni consideramos Ni nos importa mucho El poder mirar Y ver Aleluya Al adicto El ver Al deambulante Gloria al Señor El ver Aleluya Y pasar por un lugar Donde es una funeraria Y alguien perdió A un ser querido Está allí Llorando El poder ver Gloria al Señor Que alguien pase Hambre O necesidad material El poder ver Que anda gente Aleluya Caminando por este mundo Que piensan Que están bien Pero que realmente Usted y yo Amado hermano Cuando conocemos Que no tienen a Cristo Sabemos Gloria al Señor Que no lo están Debería afectarnos Debería Gloria al Señor Amado Inquietarnos A orar Para que el Dios Todopoderoso Le salve Y cambie sus vidas Como la hizo con nosotros Anemia Gloria al Señor Aunque estaba En la comodidad Del palacio Le afectaba La condición De su pueblo Y se le notaba El rey le preguntó Gloria al Señor Y él le expresó Le expresó De lo más profundo De su corazón Gloria al Señor ¿Cuál era? Aleluya Su dolor Dice estoy Gloria al Señor Diciéndote que estoy triste Porque la ciudad Está destruida Jerusalén Está destruida Porque mi pueblo Gloria al Señor Está ahora mismo Esparcido Porque no tienen Aleluya Algo que llamar Hogar Porque son oprimidos Y yo te voy a pedir Gloria al Señor Acuérdense que cuando pedimos Al rey Gloria al Señor Estamos a la disposición Amado hermano De recibir Pero él es el quien decide Lo que da Gloria al Señor O lo que no da Y en este momento Él estaba ante la presencia De quien era Su rey terrenal Y le pidió Dame la oportunidad De reconstruir la ciudad Dame la oportunidad De levantar nuevamente Gloria al Señor Lo que son sus puertas Dame la oportunidad Gloria al Señor De agrupar a mi gente Y poner manos a la obra Pero no solo te pido Que me permitas hacerlo Gloria al Señor Te pido tu favor Tu favor en que manera En que me des cartas Para que yo pueda pasar Gloria al Señor A través de los otros pueblos Y dirigirme hacia allá Porque sabía que cuando Otros se enteraran Que él pretendía levantar Gloria al Señor La ciudad Otros se iban a oponer Y él quería cartas Aleluya Para que dijera Yo vengo Aleluya Autorizado por el rey Le dijo No solamente te pido tu favor Para poder llegar Al lugar y trabajar Sino que te pido Una carta para que Aleluya Aquellos que cuidan Tus bosques Me suplan el material Para yo poder hacer La reconstrucción Que es necesaria Le estaba pidiendo Al rey su favor Aunque su rey no era Gloria al Señor De su nacionalidad Le estaba pidiendo Al rey su favor Para que le autorizara Pasar por lugares Que él no estaba Autorizado a pasar Le estaba pidiendo Al rey su favor Para que le diera No solo le está pidiendo Déjame hacer la reconstrucción Le está diciendo Paga tú por ella Lo normal sería Gloria al Señor Conociendo como Obran los gobiernos Que le dijeran que no Porque es lo que ocurre Muchas veces Alguien va con una Necesidad Con un plan Pero si no eres Del mismo color Que ellos Pues la contestación Gloria al Señor Muchas veces No es favorable No vamos a tapar El cielo con la mano Pero en este caso Amado hermano Cuando estamos hablando Del favor De la gracia de Dios Gloria al Señor Trasciende Aleluya Líneas Amado hermano Que quizás los hombres No pueden trascender Allí Gloria al nombre El Señor El rey Amado hermano Fue tocado Por el Señor A misericordia Para que le diera La autorización Primero a su copero De irse De su presencia A irse a trabajar Gloria al Señor En sus tierras A ir a reconstruir Gloria al Señor Una ciudad Que no era del interés Del rey Que fuera reconstruida Pero le dio La oportunidad Allí el rey Le dio un cheque En blanco Para que todos Los materiales Le fueran suplidos Gloria al Señor Y esas cosas Solamente las hace Nuestro Dios Entiende que cuando La intención Es correcta Gloria al Señor Amado hermano El favor de Dios Está con nosotros Y con nuestra vida Y en medio De aquellos planes Gloria al Señor Neemías Emprende entonces Aleluya Aquella tarea Se reunió Gloria al Señor Con los que eran De su pueblo Y comenzaron A reconstruir Aquella ciudad Que estaba destruida Quemada Gloria al Señor Los enemigos Habían tumbado Los muros Habían quemado Las grandes puertas De madera Aquellos 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 se encontraba Amado En escombros Y yo quiero Gloria al Señor Amado Que nosotros Podamos En un momento Dado Identificarnos Con la historia Que tenemos Delante de nosotros A través de la palabra De Dios Y que nosotros Miremos Gloria al Señor Que hay áreas En nuestra vida Que han sido Derribadas Que están destruidas Gloria al Señor Y que están En escombros Que hay momentos Dado que la lucha Ha sido tan fuerte Gloria al Señor Que hay áreas De tu vida Que han sido Fuertemente golpeadas Y necesita Restauración Que hay momentos Dado que hemos Tropezado Y hemos caído En nuestro caminar Y hemos fallado A nuestro Señor Y necesitamos Restauración Que hay heridas Que han sido Infligidas Por gente Que nos ha traicionado Que nos ha fallado Que nos ha mentido Que nos ha engañado Y necesitamos Restauración Que estamos Ante una sociedad Gloria al Señor Amado hermano Que necesita Restauración Donde a lo bueno Se le dice malo A lo malo Bueno Gloria al Señor Y que todavía No han acabado Con lo que han Pretendido hacer Sino que Aleluya Tienen un plan Más extensivo Mayor Gloria al Señor Para poder Seguir contaminando Aleluya Lo que es el futuro De tus hijos Y de mis hijos Necesitamos Restauración Solamente Dios Puede obrar Gloria al Señor En circunstancias Como esta En tu vida Gloria al Señor En mi vida En tu familia En mi familia En mi nación Y en tu nación Pero nosotros Debemos Gloria al Señor Amado hermano Anhelar Ese cambio Sabe Por mucho tiempo Gloria al Señor Trabajé con Entidades Amado hermano Que eran Centros de rehabilitación En donde Estas personas Gloria al Señor Iban muchos Voluntariamente Para buscar ayuda Para poder vencer Los vicios Que le ataban Pero había Una parte Gloria al Señor Que era imprescindible Y que es imprescindible También en la vida De aquel Que sirve al Señor Y es que nosotros Debemos tener La disposición De cambiar Toda situación Matrimonial Tiene un Remedio Hay una salida Pero tiene que Trabajar Gloria al Señor Juntos Para poder Aleluya Lidiar con los problemas Que surgen En el matrimonio Pero tiene que haber La disposición De hacerlo Si no No se avanza nada En la vida También del cristiano Dios quiere hacer Grandes cosas Y quiere restaurar Gloria al Señor Nuestra vida Por completo Pero usted y yo Debemos tener Precisamente Amado hermano Aleluya Ese deseo En nuestro corazón De que así Dios lo puede hacer ¿Cuántos atreven Decirle Señor Restáurame? Nosotros debemos Anhelar precisamente Que la mano de Dios Sea sobre nuestra vida Y no poner barrera Gloria al Señor Que obstaculicen La obra que Dios quiere Gloria al Señor Completar Aquí en este momento Gloria al Señor Amado Mientras entonces Comienza esta tarea Gloria al Señor Y comienzan los muros A levantarse Aquel pueblo Se organizó Y comenzaron A trabajar Por familias La familia Es importantísima Amado hermano En la obra En esta obra Gloria al Señor Que era de construcción Pero también En la obra de Dios Aleluya La familia Es importantísima En la sociedad Gloria al Señor Porque la sociedad Se compone de familia Y la iglesia Del Señor Se compone También de familias Nosotros tenemos Que entender Que el enemigo Es astuto Entonces Gloria al Señor Aleluya Y si el ve Unidad Si el ve Que la familia Gloria al Señor Amado Se fortalece En Dios El pretende Tratar de romperla Tratar Gloria al Señor De dividirla Tratar De traer contienda Y tratar Gloria al Señor De hacer una obra Amado hermano Que esparza Gloria al Señor Aquello que debe estar Unido Allí Comenzaron a trabajar En el muro Pero por familia Sería como si Como si Habría un muro Alrededor de nosotros Gloria al Señor Y yo le digo Aleluya Manuel El Inés Usted le toca Esta área Gloria al Señor David Aleluya Tu familia Les toca Esta área Allá Freddy Ada Rosa Acogen aquella área Y por familia Comenzaron a trabajar Gloria al Señor En esa construcción Y todos trabajaban Cerca del área Donde ellos Residían Gloria al Señor Estaban participando De un propósito Amado hermano Maravilloso Que era reconstruir Aquellas murallas Porque no eran solamente Amado hermano Unas murallas No eran para adornos Eran unas murallas Que le daban a ellos Protección y seguridad De los enemigos Eran unas murallas Que simbolizaban Gloria al Señor Un pueblo que se encontraba En pie Y en victoria Eran unas murallas Que cuando se levantaban Simbolizaban A un pueblo Que de allí Gloria al Señor De entre los encombros Ahora se ponía en pie Y decía Todavía estamos aquí Y de esa misma manera Gloria al Señor El pueblo de Dios Y la familia Tiene que ponerse en pie Gloria al Señor Y trabajar Por aquello Que importa El enemigo No se hizo esperar Amado hermano Su respuesta Zambalat Rápidamente comenzó A hablar Tobías también Y a murmurar Aleluya Pero lo hacían De manera despectiva Porque el enemigo Tiene esa Gloria al Señor Estrategia De poderte tratar De desanimar Cuando tú decides Levantarte En el nombre poderoso De Jesús Cuando tú decides Yo no me quedaré En el suelo Cuando tú decides Mi familia Será para Cristo Cuando tú decides Yo y mi casa Serviremos a Jehová Cuando tú decides El propósito de Dios Se cumplirá en mí Cuando tú decides Yo le voy a creer Más a Dios Que a los hombres Cuando tú decides Gloria al Señor Levantarte El enemigo Tratará De desanimarte A través del menosprecio Y comenzaron a hablar Gloria al Señor Y declaraba Zambalat Y decía Aleluya Allí en la palabra Del Señor En el libro de Enemías Capítulo 4 En el verso 2 y 3 Y decía Gloria al Señor Amado hermano ¿Qué hacen estos Débiles judíos? ¿Se les permitirá Volver a ofrecer sacrificio? Acabarán en un día Resucitarán Los montones de polvo Las piedras Que fueron quemadas Y Tobías La se acorre Y decían Ese muro Que van a hacer ellos Una zorra Se le parará encima Y lo derribará Y estas palabras Comenzaban a llegar Gloria al Señor A los oídos Del pueblo de Dios Palabra Gloria al Señor De menosprecio Yo no sé Si a ti Te han menospreciado Alguna vez Quizás tú también Has escuchado La voz del enemigo Gloria al Señor Que te llama Como llamaba Aleluya Zambalat Al pueblo Y le decía Estos débiles Judíos Y quizás el enemigo Te está diciendo Tú no tienes fuerza Para lidiar con esta prueba Quizás el enemigo Te está diciendo Tú no podrás vencer Esta tribulación Quizás el enemigo Dirá Tú no vas a durar En los caminos del Señor Quizás el enemigo Aleluya Está declarando Aleluya Que tú eres débil Pero sabes que Gloria al Señor Él tiene la razón Aleluya Porque no es con nuestra fuerza Que nosotros vencemos Es con la fuerza Que proviene de Dios Aleluya En la palabra Nos declara muy claramente Amado hermano Que Él es quien nos da fuerza Cuando no tenemos ninguna Que Él gloria al Señor A través de nosotros Es que nos da la victoria Que nosotros Amado hermano A través de Él Todo lo podemos En Cristo Porque Él Nos fortalece Él te fortalecerá Para que tú puedas Levantar Gloria al Señor Aleluya Los buros caídos Para que tú puedas Restaurar Gloria al Señor Aquello Aleluya Que el enemigo Quizás un día derribó Para que tú puedas Levantarte De la posición En que te encuentras Aleluya Y seas fortalecido En el Señor La palabra Comenzó a llegar Gloria al Señor Y a bombardear Los oídos De aquellos Que eran el pueblo Que estaban laborando Pero ellos reaccionaron De la mejor manera Ellos reaccionaron De la mejor manera Porque el enemigo Va a tratar de provocar Gloria al Señor En ti desánimo El desánimo Es una de las armas Más grandes Que tiene el enemigo Contra cada uno de nosotros Él no te puede tocar Pero si te desanima Te detiene Si te desanima Te quita la fuerza Escucha bien Porque es que es tan importante Gloria al Señor Esta palabra de hoy Porque esos oídos Que el Señor Te ha permitido tener Aleluya Busca que precisamente Escuchen la palabra De Dios Que te anima Que te da Gloria al Señor Nuevas fuerzas Para seguir Que te declara Quien es tu Dios Y quien tú eres En él Y no escuches Al enemigo Ahora mismo Gloria al Señor En el ruedo político El que escuchaba Gloria al Señor A los que estaban Gloria a Jesús Organizando Gloria al Señor Quizás un partido Que está con base Gloria al Señor Cristiana Y que están Gloria al Señor A veces Amado Algunos cristianos Aspirando Gloria al Señor A posiciones En el gobierno Pues rápidamente Se levantaban Las poses ¿Quiénes se creen Esto? Esos son muy pocos Esos no tienen Ni oportunidad Y tú 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 Algo No me cuadra Gloria al Señor Ponían por allí Gloria al Señor Las supuestas encuestas Pero cuando yo miro El número de creyentes Que hay en esta isla Eso de verdad Que no Gloria al Señor Me hace sentido Pero las voces Gloria al Señor Son precisamente Para desanimar Aquel que pueda Poner esperanza Gloria al Señor En que algo aquí Pueda cambiar Y entonces Gloria al Señor Pretenden que la gente Permanezca en la condición Gloria a Jesús En que se encuentran Hasta este momento Nosotros Gloria al Señor Amado hermano Vemos que precisamente Esa era la palabra Que era enviada No habían levantado Siquiera un arma En contra del pueblo Todavía Pero ya estaban Declarando Gloria al Señor Que ellos no eran Suficientes Para levantar Aquella obra Que ellos no iban A poder Gloria al Señor Oye pero la palabra Que dicen me preocupa Gloria a Jesús Porque cuando se expresan Contra ellos Gloria al Señor Lo que dicen Volverán esta gente Aleluya A hacer su sacrificio O sea volverán a adorar Volverán Gloria al Señor Nuevamente a adorar A su Dios Volverán a reunirse Gloria al Señor Porque es que el enemigo Comienza a tener miedo Cuando el pueblo Se une Gloria al Señor Cuando el pueblo Adora Cuando el pueblo Comienza Gloria al Señor Amado hermano A buscar Arreglar el altar De Dios En sus vidas Dice Podrán arreglar Las piedras quemadas Esas Que nosotros mismos Porque ellos mismos Gloria al Señor Participaron quizás De esa destrucción Y se podrán levantar Aquello que Para ellos Gloria al Señor Era irreparable Mi fe está puesta En el Señor Mi fe está puesta En el Señor Que no importa La condición En que te encuentres O se encuentre Tu familia O se encuentre Gloria al Señor Tu hijo O se encuentre Gloria al Señor Tu salud O se encuentre Tu finanza O se encuentre La situación Que sea que tú Estás viviendo Mi fe está puesta En que Dios La puede restaurar Si tú lo crees Levanta la mano Y dale gracias Al Señor En este día Porque Él lo puede hacer Ellos decidieron Gloria al Señor En ese momento Hacer lo que tú Y yo debemos hacer Cuando el enemigo Se levanta Y pretende Hablar palabras A tu oído Gloria al Señor Para hacerte sentir poco O que tú no puedes lidiar Con lo que tienes que luchar Ellos decidieron Orar y veral Diga orar Y velar Diga orar Y velar Esa debe ser La reacción natural Del creyente De esa manera Que nosotros Nos defendemos Nos ponemos en pie Gloria al Señor Y decimos No, 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 no Siempre recuerdo Siempre recuerdo Aleluya Un pastor que testificaba En un momento dado Que comenzó a recibir Muchos ataques Gloria al Señor En el ámbito espiritual Y mientras Él estaba En ese momento Todavía no pastoreaba Era predicador Gloria a Jesús El enemigo comenzó A tratarle de robar La paz en las noches Y entonces Gloria al Señor Comenzaba a hacer ruido A raspar en las ventanas Gloria al Señor Y Él pasaba a veces Noches despierto Gloria a Jesús Intimidado Aleluya Por lo que se levantaba Gloria al Señor Y que Él sentía Allí en su hogar Hasta que un día Decidió ponerse de pie Gloria al Señor Y decidió Aleluya Decirle Ok tú quieres luchar Yo sé cómo vamos A luchar tú y yo Gloria al Señor Se puso de rodillas En medio del cuarto Y comenzó a aclamar a Dios Comenzó a adorar a Dios Comenzó a cantarle al Señor Levantó sus manos En adoración Aleluya Y aquello se disipó En el nombre poderoso De Jesús Porque la presencia Del Dios Todopoderoso Tomó control Llenó su casa Llenó su vida Y la presencia Del Señor Amado hermano El enemigo Tiene que huir Así que siempre Temerá en el momento Que tú propongas En tu vida Adorar y servir a Dios Siempre hablará Gloria al Señor Que tú no puedes Pero eso son palabras De miedo y de temor Porque Él sabe Que un cristiano Gloria al Señor En oración Y en adoración Amado hermano Él no tiene parte Ni suerte con Él Allí Gloria al Señor El pueblo Declaró en Neemías Capítulo 4 Verso 9 Oramos a nuestro Dios Y por causa de ellos Pusimos guardia Contra ellos De día Y de noche Orar y velar Orar y velar Orar para que el Dios Todopoderoso Te dé las fuerzas Que tú necesitas Orar para que el Dios Todopoderoso Te dé la autoridad Y el poder Que tú necesitas Para enfrentar Las luchas Que tenemos por delante Orar para que el Señor Muestre su gracia Y su favor Hacia tu vida Para que te ayude Gloria al Señor Y te muestra el camino Orar porque eso Amado hermano Es la única herramienta Que tú tienes Para permanecer conectado Con el Dios Del cielo Orar Y velar Velar para que Velar para que El enemigo No te sorprenda Velar Gloria al Señor Aleluya Por tu vida espiritual Y verar Por tus hijos Gloria a Jesús Y tu familia Velar por ellos Cuando el enemigo Pretenda inmiscuirse En tu hogar Gloria al Señor Y comenzar a Sobacabar la vida De ellos Amado Tú lo puedas Identificar Y decirle En el nombre De Jesús Yo te reprendo No tienes parte Ni suerte En mi familia Mi familia Le pertenece A Cristo Velar Gloria al Señor Para cuando Pretenda Precisamente Poner obstáculos En tu camino A través de la tentación Gloria a Jesús De la prueba Del desánimo Gloria al Señor Amado hermano Usted lo puede Identificar de lejos Aleluya Y decirle Yo te veo Yo te veo En medio de todo esto Y a mí no me vas a engañar Aleluya Yo confío en mi Señor Yo te venceré Aleluya Porque la palabra dice Que ni las puertas Del infierno Prevalecerán En contra De la iglesia Del Señor Necesitamos Orar Y ver No podemos Vivir Gloria al Señor Amado hermano Distraído Aleluya En esta vida Mientras el enemigo Maquina En contra tuya Y de tu familia Sino que tienes Que permanecer Pendiente Gloria al Señor Aleluya Para que puedas Ver al enemigo Cuando pretende Hacer daño Es una estrategia Gloria al Señor Amado hermano Que en este momento Era clave Para que ellos Pudieran completar La tarea Que estaban realizando Para hacer este muro Tenían que estar pendientes No iban a decir No vamos a trabajar Y olvídate de los enemigos Porque entonces Podían llegar Y atacarlos por sorpresa Y ellos nunca Los verían venir Tomaron Gloria al Señor Amado hermano La decisión De continuar Laborando Aunque el enemigo Ya estaba hablando Y amenazando Pero que pasa El enemigo entonces Gloria al Señor No solo estaba usando Las voces de afuera Sino que comenzó A usar voces de adentro Porque Esa amado hermano Es su estrategia Gloria al Señor Si tu le prestas el oído El va a buscar La manera De una manera u otra Hacerte llevar Un mensaje Que te desanime Poner duda En tu corazón Hacerte Gloria al Señor Entrar en contienda O si no Por lo menos Distraerte Para que te detenga Y entonces Había un pueblo Gloria al Señor Que compartía Aleluya Con aquellos Que estaban hablando Y cuando regresaban Y se mezclaban De nuevo Con los de la ciudad Venían a traerle Las noticias Y dice la palabra Que se lo repetían Y se lo repetían Hasta diez veces Decían Mira estas personas Están diciendo Que van a amenazarnos Gloria al Señor Que van a tratar De levantarse Contra nosotros Que nos van a atacar Cuando nosotros No estemos pendientes Estas personas Están diciendo Que nos van a destruir Y nosotros Ahora mismo Y empezaban a declarar Gloria al Señor Estamos cansados Ahora mismo Nosotros no podemos Reconstruir este muro Las fuerzas faltan Para colmo Tenemos este enemigo Que nos está Amenazando Y nos quiere destruir Y mientras decían Eso entre las personas Amado hermano Usted puede tener La certeza De que eso causaba Un efecto negativo En cada uno de ellos No sé si usted Como mi nena Si yo abastezo Mi nena Abasteza eso al momento Tenga sueño No sé si a usted Le ha pasado Que alguien venga Y diga Ay yo tengo hambre Usted no había sentido Hasta ese momento Y de momento Como que Ay si yo también Que de momento Alguien dice A su lado Estoy cansado Y de momento Usted comienza A sentirse Que de verdad Ha sido mucho El trabajo El problema Es que todo eso Gloria al Señor Amado hermano El enemigo lo conoce Entonces pone a veces Personas a tu lado Que comienzan Gloria al Señor A hablar Aleluya De desánimo Que comienzan Gloria al Señor A decir Esto no se va a poder lograr Que comienzan A decir esto Aleluya Ya no tiene remedio Que comienzan A declarar Aleluya Rota para tu vida Y tu comienzas A prestarle el oído Y comienza A drenarte Las fuerzas Mientras que Nosotros Aquí te decimos Gloria al Señor Que tu podrás Aleluya En el nombre Poderoso de Jesús Habrá quien te diga Aleluya Tu no te levantarás Esta palabra Comenzaba a envenenar Gloria al Señor La vida de aquellos Que estaban laborando Gloria al Señor Amado hermano En aquella obra Inemía rápidamente Identificó Aquel problema Y se levantó Y habló En contra de eso Nosotros vemos Gloria al Señor Amado hermano Que en Enemías Capítulo 4 Verso 17 Gloria al nombre De Jesús Aleluya Allí Le pidió Enemías Gloria a Jesús Que tuvieran Confianza En el Señor Allí Gloria al Señor Amado hermano Aleluya Le pidió Gloria al Señor Que si continuaran Las casas Alguien Alguien Nos tiene Que recordar Amado hermano Porque nosotros Luchamos Porque si no Tienes razón Para luchar Te vas a rendir Y te vas a entregar Hay muchas personas Amado Que han partido De este mundo A través de Quitarse Ellos mismos La vida Porque precisamente Han declarado Yo no tengo Por qué seguir Luchando No tengo razón Para vivir Dios a nosotros Nos llena de razones Nos da una palabra De esperanza Gloria al Señor Y nos permite En este día Mirar a nuestro alrededor Aleluya Y ver Que estamos llenos De razones Para continuar Entiende Que no luchas Solamente por ti También la lucha Gloria al Señor Que llevamos Día tras día Es por nuestra familia Es por nuestros seres queridos Es por nuestros hermanos Es por nuestra ciudad Es por nuestra nación Él le dijo Gloria al Señor Esto no solamente Se trata Aleluya De nosotros Luchen Por lo de ustedes Por sus hijos Por su familia Por sus casas Por lo que ya Aleluya Te ha sido entregado Hermano Nosotros entiende Algo que la palabra Te revela hoy La victoria Ya es nuestra El problema Del que es derrotado Es porque se entrega En medio de la lucha Es una garantía Gloria al Señor Que Dios te ha dado A ti En este día Amado hermano De que tú Si continúas Confiando en Él Y sigues la batalla La victoria La obtendrás De mías expresa Gloria al Señor Esta palabra A ellos Entendiendo que ellos Necesitaban estar Empoderados con lo necesario Pero que no podían Detenerse en medio Del trabajo La obra Habría que continuar La hermano Gloria al Señor Aquellos muros Aleluya No se podían Construir solos Entonces si el enemigo Te acecha Y tú te detienes En la obra Pues él está ganando Gloria al Señor A lo mejor No ha vencido En la batalla Pero te detuvo A ti De tu propósito No sé cuál sea Tu condición En este día No sé con lo que Estás luchando Gloria al Señor Pero Dios te dice Continúa Aleluya Pero agárrate De mis promesas Aleluya Ellos tenían Una espada Allí material Con la cual Trabajaban Con una mano Y con la otra Mantenían Aleluya Su mano En la espada Presto para si El enemigo Atacaba Poderse defender Pero tú y yo Lo que tenemos Que permanecer Amado hermano Es sosteniendo La espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Y esa te ayudará A vencer En todas tus problemas En todas tus pruebas En todas tus luchas Es que a través De esa palabra Precisamente Gloria al Señor Amado hermano Que yo puedo Aleluya Es refutar Todo lo que el enemigo Lance hacia mi vida Es a través De esa palabra Gloria al Señor Que yo puedo vencer En medio de los ataques Que él tiene contra mí Es que cuando él Exprese a mi vida Palabras de derrota Gloria al Señor Yo puedo declarar Entonces a través De la espada Del Espíritu Yo soy más Que vencedor Por medio de aquel Que me salvó Es que yo puedo Gloria al Señor Entonces a través De la palabra De Dios Defenderme Cuando él me diga Tú no puedes Con eso La lucha Es muy grande Tú no te levantará Gloria al Señor Aleluya Yo puedo declararle Lo que la escritura Me dice Que es que todo Yo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cuántos creen Esa palabra En este día? No conozco Gloria al Señor Aleluya Un problema Para el cual no haiga Amado hermano Una promesa Una palabra Para nosotros En la escritura Y por eso es importante Que tú mientras Sigues trabajando Tengas a tu mano La palabra de Dios Para defenderte Para defenderte De los dardos Del enemigo Y de los pensamientos También que vienen A tu mente Gloria al Señor Gloria al Señor Que a veces son pensamientos De derrota El enemigo Lo dice una vez Y tú lo repites Mil en tu cabeza Esto no mejorará Mi familia No vendrá Cristo Mi enfermedad Aleluya No sanará No sanará Yo mi condición Gloria al Señor Económica Será permanente Ya no puedo Volver atrás Gloria al Señor A tener las cosas Que tuve Ya lo perdido Perdido está Yo no me levantaré Hay momentos Dados Gloria al Señor Que precisamente El enemigo Aleluya Ha logrado Insertar en nosotros Esos pensamientos Negativos Y hoy A través de su palabra El Señor Los quiere Combatir Que tú puedas Entender Gloria al Señor Que es necesario Que tú le creas A él Por encima De tus circunstancias Mira el problema Que tenían Gloria al Señor Estas personas Que es que Mientras estaban Escuchando hablar A sus enemigos Ellos le estaban Trazando Aleluya Diferentes cosas Le estaban diciendo Primero Amado hermano En la escritura Que estaban Cansados Ahí le estaban Hablando De lo que ellos Sentían Yo no sé Cómo tú te sientes En este día Pero tú no puedes Dejar que tus emociones Gloria al Señor Amado hermano Te hagan detenerte En tu caminar Te sientes cansado Gloria al Señor Él dice que Él da fuerza Hasta el que no Tiene ninguna Que él da fuerza Al cansado Amado Que él te Multiplica La fuerza Gloria al Señor Para que tú puedas Seguir Tú le crees Al Señor Pues entonces Aleluya No puede ser Tropiezo Como tú te sientas Yo me siento Solo La palabra Te dice Que él está Contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Gloria al Señor Yo me siento Enfermo Enfermo Aleluya Te dice Que acudas A él Que él es Tu sanador Gloria a Jesús Aleluya Yo me siento Que estoy vacío Él dice Gloria al Señor Que a través De su Espíritu Santo Él llena tu vida Amado hermano Y de manera abundante Yo le creo A Dios Más allá Aleluya De lo que mi corazón Dicta Porque a veces El corazón Es engañoso Dice la escritura Lo segundo Que le estaban diciendo Estos que estaban Trayendo Esta palabra Gloria al Señor Amado hermano Negativa A las vidas Del pueblo Le decían Gloria al Señor El escombro es mucho Le estaban diciendo El trabajo es demasiado Le estaban diciendo Esto como que Como que No veo el final Pues claro Que habría mucho trabajo Había una ciudad destruida Pero nunca Te desanime Gloria al Señor Amado hermano El tamaño De la labor Que hay que realizar Porque nuestra vida Como cristianos La mayoría ¿Sabes qué? La hace Dios Hay cosas Gloria al Señor Que tú y yo Amado hermano Los miramos Y decimos Que problema Tan grande ¿Sabes por qué Lo ves así? Porque nunca Has puesto tu problema Al ladito De tu Dios Gloria al Señor Porque si tú Pones tu problema Al lado de un Dios Tan grande Verás Gloria al Señor Amado hermano Que realmente No tenías Aleluya Que preocuparte tanto Porque tú sirves A un Dios Aleluya Que es el Dios De lo imposible Porque sirves A un Dios Gloria al Señor Que es el que tiene Todo poder Porque sirves A un Dios Gloria al Señor Que nunca ha perdido Una batalla Porque sirves A un Señor Amado hermano Que pueda hacer Hasta lo imposible Posible El escombro Sería mucho Pero sabes que Dios no te da Una tarea Que tú no puedas Realizar Adora a tu Señor En este día Aleluya Si tú ves Que la tarea Es ardua Él te ha equipado Para que tú Puedas realizarla Él te ha dado La fuerza Para que tú Puedas vencer Él te dará La provisión Gloria al Señor Necesaria Para que puedas Completarla Si tú confías En Él Él Amado hermano Obrará Lo tercero Que le decían Era nuestros enemigos Nos amenazan De muerte Y eso Gloria al Señor Amado hermano Es comparar Cómo te sientes Lo que tus ojos ven Que ellos lo que veían Era los escombros Y amado hermano ¿Quién está Contra ti? Eso es suficiente Para desanimar A cualquiera Me siento Desanimado Me siento cansado Lo que miro A mi alrededor Aunque Dios Me está hablando Una cosa Yo miro Y no veo cambios Están mirando Gloria al Señor Pero no con los ojos De la fe Está Gloria al Señor Amado hermano Pretendiendo Ver primero Para entonces Creer Cuando nosotros Como cristianos Primeramente Creemos Y después Vemos Estás permitiendo Que parezca Que la tormenta El problema El enemigo Que se levanta Es tan grande Que no podrás Continuar Pues Dios Hoy viene a desbaratar Gloria al Señor Ese pensamiento Hoy Dios Viene a decirte En mí Hay esperanza Gloria al Señor Él te dice Aleluya Que Él puede Cambiar Toda Diga toda Toda Circunstancia Yo lo he visto A Él sanar Amado hermano Las más terribles Enfermedades Yo lo he visto Gloria al Señor Suplir Aleluya Aún en medio De la necesidad Yo lo he visto Levantar Gloria al Señor Al caído Que ha tenido Una vida Gloria al Señor Quizás tormentosa Y hacer de Él Una nueva criatura Amado hermano Yo he visto A Dios Aleluya Hacer Gloria al Señor Grandes obras En la vida De los hombres De tal manera Que algunos Ni los conocen Gloria al Señor Como era su pasado A como es su presente Pero tienes que creerle A Dios Y tienes que poner manos A la obra En la restauración De tu vida De tu familia Gloria al Señor Y también De tu comunidad Y de tu país Tenemos delante De nosotros Ese reto Hoy Gloria al Señor Dios se expresa Ante nosotros Con esta palabra Amado hermano Y quiero que tú Te identifiques Con este pueblo Y tú digas Yo quiero ser Uno de esos Que se atrevieron A poder Gloria al Señor Cambiar su circunstancia Presente Por una mejor Por un futuro Gloria al Señor Mejor para ellos Y para su familia Por uno Gloria al Señor Amado hermano En donde ellos Pudieran sentirse En casa Y pudieran volver A hacer las cosas Que hacían Que era adorar Y servir a su Dios Allí Gloria al Señor Amado hermano En la escritura Aleluya Me encanta Gloria al Señor Como se presenta El desespero De los enemigos A ver Que ellos Gloria al Señor No hacían caso A sus amenazas Tú tienes que Ignorar las voces Contrarias Tú tienes que hacer Casomiso A lo que diga El enemigo Tú créele a Dios Gloria al Señor Porque si Él lo dijo Él lo hará Gloria al Señor En la palabra De nuestro Dios Gloria al Señor Amado hermano Me presenta Que la ciudad Fue reconstruida Aleluya Todo amado hermano Comenzó a retomar Su condición Gloria al Señor Original Pero todo aquello Gloria al Señor Amado hermano Comenzó Con una oración Comenzó Con un clamor Comenzó Con un deseo De cambio De restauración De parte De enemías En la oración Que enemías hace Yo quiero que tú Me escuches Muy atentamente Porque enemía No vino a reclamarle Y a exigirle A su Señor Sino que se dio cuenta Que igual que en estos tiempos Nuestra sociedad Se encuentra En el estado que está Porque el hombre Se ha alejado de Dios La oración Gloria al Señor Que enemía Declara Y dice Y me dijeron Cuando le dieron La noticia Gloria al Señor En aquel momento El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas A fuego Cuando estas palabras Cuando oí estas palabras Me sentí Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante de Dios El Dios de los cielos Y dije Te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Temible Que guarda El pacto Y la misericordia A los que aman Y guardan Tus mandamientos Este ahora Atento tu oído Y abierto Tus ojos Para oír La oración De tu siervo Que hago Ahora Delante De ti Día Y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos cometido Contra ti Yo la casa De mi padre Hemos pecado En extremo Nos hemos Corrompido Contra ti Y no hemos Guardado Tus mandamientos Estatutos Estatutos Y preceptos Que dice Moisés Tu siervo Acuérdate Ahora De la palabra Que diste A Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros Pecares Yo os dispersaré Por los pueblos Pero si volvieres A mí Y guardar Mis mandamientos Y los pusieres Por obra Aunque vuestra Dispersión Fuere Hasta el extremo De los cielos De allí Os recogeré Y os traeré Al lugar Que escogí Para hacer habitar Allí Mi nombre Había Una oración De Neemías Reconociendo Que necesitaban La intervención Divina Y que lo que vivían Era la consecuencia De las decisiones Gloria al Señor De aquel pueblo Pero le recordaban A Dios Sus promesas De que si venían Delante de él Una vez más Humillados En oración Hablando Gloria al Señor Que le necesitaban Amado hermano El Dios Todopoderoso Se volvería A ellos Y los traería De nuevo A su casa Así Dios Lo hizo Y es mi esperanza En este día Que lo pueda hacer Contigo Que pueda Restaurar Tu vida Gloria al Señor No importando Las luchas Aleluya Las marcas Que esta vida Te ha traído No importando Cual sea La enfermedad La circunstancia La prueba No importando Las veces Que has caído Que Dios Te restaure Mi esperanza Es que pueda Restaurar Gloria al Señor Los hogares Que pueda haber Unión Que pueda haber Amado hermano Nuevamente Gloria al Señor Esa unidad En el amor De Jesucristo Que todos necesitamos En nuestro hogar Que su paz Gloria al Señor Sea soberana Sobre nuestras familias Que haya reconciliación Gloria al Señor Y que podamos Ver a Dios Allí manifestado Mi oración es Que nosotros Como iglesia Nos tornemos También Gloria al Señor A él A decirle Señor amado Tú eres la única Respuesta En los tiempos Que estamos viviendo Ayúdanos Gloria al Señor A escoger Por restaurar Nuestra sociedad Por ayudar Gloria al Señor Úsanos Padre Eterno Para poder levantar Al caído Sanar al enfermo Buscar al perdido Mostrar amor Y mostrar misericordia Hoy en este día Dios está esperando Que decidamos Gloria al Señor Amado hermano Escoger un futuro mejor Para nuestro país Escogiendo correctamente Gloria al Señor Amado hermano A quien elegimos Escogiendo correctamente Que camino tomamos Escogiendo correctamente Gloria al Señor El echar a un lado Aleluya Nuestras amados Afanes diarios Y hacer un espacio Para que Dios vuelva A nuestra casa Y a nuestro hogar Volviendo a la oración Gloria al Señor Como comenzamos a hacer Cuando la pandemia empezó Gloria al Señor Pero que quizás Algunos entrando nuevamente En las tareas Y en los trabajos Gloria al Señor Han vuelto a dejar eso atrás Comenzando nuevamente Nuestros días en oración Y terminándolo De la misma manera Clamando al Señor Para que nos ayude En todo Aleluya Lo que es Amado hermano Nuestra vida diaria Y poniendo delante De Él Nuestro trabajo Nuestra familia Gloria al Señor Nuestros ministerios Nuestra vida Y nuestros compromisos Gloria al Señor Que todo sea Aprobado por Él Dios está pidiendo Volver a ser el centro Y si Él es el centro Amado hermano Podemos ver La restauración Gloria al Señor De una manera Que jamás Nosotros imaginamos No escuches La voz del enemigo Escucha la voz De Dios Gloria al Señor Que dice Si tú Gloria al Señor Pones tus manos Yo las usaré Y restauraré En este día Te pido que te pongas En pie Gloria al Señor Que podamos ir Ante la presencia De nuestro Dios En oración No sé si tú puedes Por un momento Analizar tu vida Y tú reconocer Si estás En donde tú Entiendes Que debes estar En tu relación Con Dios En tu relación Familiar Si tú Si tú ves Gloria al Señor Que hay áreas En que Dios Necesita Amado hermano Obrar Y que hay cosas Que Él necesita Restaurar Yo te pido Que ahora En este momento Tú y yo Podamos dirigirnos En oración Como enemías Delante de la presencia Al Señor Pidiéndole al Señor Amado interviento Restáurame Sáname Límpiame Levántame Haz obra en mi vida Y en la de mi familia Yo hoy la pongo En tus manos No pretendas recibir Lo que tú no anhelas No pretendas recibir Lo que tú no pides Pero si lo pides De todo corazón Te aseguro Que verás A Dios sobrar Levanta tu manita Al cielo Cierra tu vista En este momento Padre Gracias te damos Mi Señor Por esta tu palabra Venimos ante Tu poderosa presencia Dios mío Exaltando tu bello nombre Y reconociendo Dios mío Tu grandeza Y tu poderío Para restaurar Y obrar En medio De nuestras vidas Y las de nuestras familias Padre Te pedimos Señor Que tú obres En las áreas Señor amado Que necesitan En este día Tu intervención Hay corazones heridos Padre Hay Señor amado Cosas que tú necesitas Sacar Padre eterno Otras que necesitas Poner en nuestra vida Hoy te pedimos Que así tú lo hagas Padre Si el altar De nuestra vida Señor De adoración Y de servicio A ti se ha arruinado Ayúdanos Dios mío A reconstruirlo nuevamente Y que te sirvamos Como tú esperas Señor De nosotros Cristo de la gloria A nuestras familias Lo más valioso Lo más valioso que nos has dado Señor aquí en la tierra Las ponemos delante de ti Y te pedimos Ayúdanos a luchar por ellos Ayúdanos a través De nuestra vida De nuestro testimonio Y de nuestro esfuerzo A construir un futuro mejor Para ellos Mi Señor Todo guiado por ti Y agarrado Señor amado De tu misericordia Y de tu gracia Espíritu Santo De Dios Dirígenos en todo Señor amado Porque está en nuestras manos Padre amado El retomar Señor amado La obra Que otros comenzaron Mi Señor Pero que quizás No terminaron Ayúdanos a nosotros A levantar los muros Que serán de protección Dios mío Para la mente De nuestros niños Padre en contra De los ataques Del enemigo Ayúdanos a levantar Los muros Que protegerán Nuestra familia En contra de los ataques Del enemigo Que pretende Destruirla y dividirla Ayúdanos a levantar Los muros Que protejan Dios mío Nuestra vida Señor de la tentación Padre eterno Y los ofrecimientos Del mundo Para que dejemos Tus caminos Señor y sigamos Los que no te agradan Mi Señor Hoy te pedimos Ayúdanos Señor Ayúdanos en este día Porque sabemos Que con tu mano Dios mío Nosotros Lo lograremos hacer En ti Señor amado Hay esperanza De un mejor futuro Nuestra confianza Está puesta en ti Gracias mi Señor Amén Y amén Gloria al Señor Levanta tu manita Y dale gracias al Señor En esta hermosa mañana En esta tarde ya Gloria al nombre de Jesús Levanta tu mano Y dale gracias Dale gracias por su palabra Gloria al Señor Que ministra A nuestras vidas Y que es amado hermano Precisamente Una palabra Para estos tiempos Que estamos viviendo En este momento Gloria al Señor Nos preparamos Para Interrumpir Gloria al Señor La transmisión Del servicio Aleluya Hablamos a las vidas Que están escuchando En este momento A través de las redes sociales Y le pedimos Gloria al Señor Que si la palabra Ha ministrado A tu vida Y a tu corazón Y tú también Necesitas que Dios Restaure Áreas en tu vida Que tú puedas Pedirle al Señor Que entre a tu corazón Y así Él pueda hacer la obra Que Él necesita hacer Puedes recibirle A través de una oración En este día Si la haces sincera Y de corazón Tú En este día Nacerás nuevamente En Cristo Jesús Cierra tu vista Gloria al Señor Y ora conmigo Y dile Señor Jesús En este día Reconozco Que te he fallado Te pido perdón Y te invito A que entres A mi corazón Hoy te reconozco Como mi único Y exclusivo Salvador Y te pido Señor Que pongas Padre amado En mi vida Las cosas que hacen falta Señor Que levantes Los muros Que han sido Quizás destruidos Por los ataques Por los tropiezos Por las vivencias Señor Que he tenido en mi vida Y que me ayudes Padre amado A permanecer Fiel a ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Si has hecho Esta oración Has tomado esta decisión Este día Te invitamos A que te comuniques Con nosotros Como otros lo hacen Queremos orar por ti Gloria al Señor Y queremos invitarte A que compartas Con nosotros En uno de nuestros servicios Los domingos A las nueve y treinta Y a las once y media Nos encontramos En este lugar Exaltando el nombre de Jesús Te invitamos Envíanos un mensaje A través del Facebook Y dinos Quiero participar De uno de esos servicios Y con mucho gusto Separaremos un espacio Para ti Los martes Estamos transmitiendo La escuela bíblica Los jueves Estamos aquí En el culto de oración Presencial Y los viernes Las sociedades Están dando Sus servicios Así que te invitamos Te invitamos a que te conectes Con nosotros también Para que puedas Seguir siendo bendecido Ahora nos despedimos Dios te bendiga Dios te guarde Gloria al Señor ¿Cuántos adoran al Señor Hermano en esta mañana? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor?